Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Las discusiones sobre la muy esperada nueva serie del exitoso actor Keren Bursin continúan. Los fans de Bursin no dudan en criticar a la pareja del actor en su nuevo proyecto. Mientras se transmite el primer episodio de la serie, los fanáticos del anhelo expresan sus opiniones en voz alta en las redes sociales. Keren Bursin es conocido como un actor que se hizo un nombre con sus proyectos anteriores. Sus fanáticos aprecian sus exitosas actuaciones y su talento único. Sin embargo, según las últimas noticias, la elección de compañeros en la nueva serie de Keren Bursin ha causado descontento entre los fans. Algunos fanáticos dicen que extrañan la armonía y el sentido de la química de Keren Bursin con Hande Erçel. Expresando sus dudas sobre el talento actoral y la armonía de su nuevo compañero Afsanur Sankagtutan, los fanáticos enfatizan que estos factores son importantes para el éxito de la serie. Entre las críticas se encuentran las preocupaciones sobre la inexperiencia y el talento actoral del nuevo socio de Keren Bursin. Los fanáticos argumentan que las elecciones de Bursin deberían hacerse con más cuidado, después de sus exitosas actuaciones en proyectos anteriores. Sin embargo, aparte de las críticas, algunos fanáticos también sienten que el nuevo compañero es un joven talento al que se le debe dar la oportunidad. Según ellos, estar con una jugadora experimentada como Keren Bursin puede ser una gran oportunidad para desarrollar su carrera. El primer episodio de la serie parece haber emocionado a algunos, a pesar de las críticas de los fanáticos. Esto alimenta aún más el debate. Con la transmisión del drama, los fanáticos no pueden esperar para evaluar el desempeño del compañero y el sentido de química del dúo. Como resultado, podemos decir que mientras continúan las discusiones sobre el nuevo drama de Keren Bursin, existe una opinión dividida entre los fanáticos de Lanker con respecto a la elección de pareja. El primer episodio de la serie decepcionó a los fanáticos de Lanker. Porque parece que la armonía de Keren y Keren no estará en otras parejas. Cualquiera que sea la dirección, esperamos que esta serie le permita a Keren Bursin demostrar su talento y éxito una vez más y complacer a la audiencia. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Han Ercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.